Hoy te quiero a la paz Nos hemos reunido, nos hemos congregado Para poder meditar los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Misterios que nos dan la salvación, la vida eterna Que sobre todo recordamos el acontecimiento más importante para la humanidad Jesús el Redentor muere, sufre, padece por nosotros, por nuestra salvación Y nuestra vida eterna Al poder entonces participar de esta representación Lo que queremos ante todo es ver Que el sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros Pues es un acto de amor, de misericordia de Dios Que le envió a su propio Hijo Y tanto nos ha amado Cristo el Redentor Que ha dado su vida, ha derramado su sangre Por cada uno de nosotros ¿Cuánto es lo que valemos La misma sangre del Hijo de Dios? Poder acompañar entonces a Jesús en este día En su agonía En su padecimiento es para nosotros pues al mismo tiempo Un motivo de fe y de amor Ya que tú mismo nos has dicho Que eres el pan vivo bajado del cielo Y aquel que nos da la vida eterna Te pedimos que también derrames tu bendición Sobre estos hijos tuyos que con fe y devoción Se han reunido aquí para conmemorar La pasión, muerte y la selección del Señor Jesucristo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Estar con Cristo cuando llega su hora La hora de pasar de este mundo al Padre Nos reunimos para estar con Jesús en esta hora de su pasar Y para comenzar el tríduo pascual En este día entonces hermanos La iglesia repite los misterios del Señor Jesús, nuestro Maestro El lavatorio de los pies y la cena familiar solemne Para actualizar en nosotros el Espíritu que animó a Cristo Aquel atardecer Espíritu de amor, de fraternidad y de servicio Te pedimos Señor Dios humildemente Que al meditar estos misterios Podamos reconocer tu grande e inmenso amor Y con humildad y sencillez sepamos Siempre ser correspondidos contigo Y que día a día demos testimonio ante los demás De ese amor que nos manifiestas Madre Santísima Mujer Llena de dolor y de sufrimiento Que acompañaste a tu Hijo Jesucristo Camino al Calvario y al pie de la cruz Te pedimos que también nos acompañes a nosotros Y nos permitas estar cerca de tu Hijo día a día Amarlo con todo nuestro corazón y nuestra alma Y de esa manera podamos dar testimonio de ti Ante aquellos que muchas veces dudan de tu amor Espíritu Santo, fuente de luz Ilumínanos Derrama sobre nosotros esa luz abundante Que nos recuerda tu amor Y de esa manera podamos dar testimonio de ti Agrico de Apocalipsis Y de esa manera que acabamos de disfrutar Espíritu Santo, fuente de misca Nope de completely ог arché Igual en el trim Abajo ¡Gracias! 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 Todo el pueblo se va con él Y a nosotros nos volvamos Lo peor de todo Es que el nazareno se ha proclamado como rey Y el pueblo entero Lo ha reconocido y seguido Hasta el domingo pasado Todos los niños gritaban ¡Osana! El hijo de David Bendito el que viene En el nombre del Señor Esto sí es el colmo Los romanos sepan que el nazareno se ha proclamado rey Y que el pueblo lo ha reconocido Y que nosotros lo hemos permitido Vendrán y acabarán con toda esta desgraciada nación Todos estamos de acuerdo Que deba de morir Pero ¿Cómo podemos lograr su muerte? Si ni siquiera podemos aficionarlo Ya son dos veces que se nos escapa de las manos Estamos perdidos, estamos perdidos Yo tampoco sé cómo lograr su muerte Pero Es necesario que muera ese hombre Y no que padezca todo el pueblo Señor senado Un discípulo de nazareno pide permiso para entrar y hablar con ustedes Hazlo entrar Que pase inmediatamente Entra discípulo del nazareno ¿Qué es lo que quieres? En primer lugar somos sacerdotes Permítame presentarme Me llamo Judas y me apodan el Iscariote Soy discípulo del nazareno Lo amo Pero hay algo más Como ustedes tienen problemas para apoderarse de él Pensé que yo podría ayudarlos Siempre y cuando me den algo que yo quiero Está loco Está loco Es un embabucador Ni estoy loco, ni soy un embabucador Estoy tan corto como cada uno de ustedes Y sé cumplir mi palabra Como aquel que nunca ha engañado a nadie Denme la oportunidad y verán que no les fallo Bueno, basta ¿Cuánto quieres? Pues 30 monadas de plata y trato hecho Se les hace caro Estoy vendiendo al Mesías A mi maestro Pues trato hecho Pero hay de ti si nos fallas Espera ¿Y cuándo nos entregas? Hoy mismo, antes de la medianoche ¡Gracias! 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 es el aposento para que pueda yo comer la Pascua con mis discípulos. Él les mostrará una sala grande en el piso de arriba. La Pascua con mis discípulos Jesús y sus discípulos se hallaban reunidos en el salón que les había preparado el día. Jesús ocupaba el centro. Juan, el discípulo favorito, se sentaba a su derecha. A su izquierda, se sentaba Pedro. El futuro mártir estaba triste. Por fin, Jesús rompió el silencio diciendo, Cuánto he deseado celebrar esta cena pascual con ustedes antes de mi muerte. Porque les digo que no volveré a celebrarla hasta cuando se cumpla el reino de Dios. Jesús se levantó. Se quitó el manto. Se ató una toalla a la cintura y echó agua en una jofaina. Luego, se puso a lavarle los pies a sus apóstoles y se los secaba con la toalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lavarte los pies No señor, me vas a lavar a mí los pies, no lo permitiré Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo En ese caso señor, no solamente lávame los pies, sino también las manos y la cabeza El que se ha bañado, no necesita más que lavarse los pies Pues está del todo limpio Y ustedes, están limpios, aunque no todos ¡Gracias! 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 Hijitos míos, ya muy poco tiempo estaré con ustedes Voy a aprovechar estos últimos momentos Para grabar en sus corazones mi mandato de este amor Hijos míos, amense los unos a los otros Como yo les he amado, amense No de palabra, sino con las obras No olviden que nadie tiene más amor Que el que da la vida por sus amigos Antes de darles la prueba suprema de amor Voy a darles una prueba anticipada Gracias por ver el video Tomen y coman todos de él Este es mi cuerpo que será entregado a muerte por el bien de ustedes Tomen y beban Esta es mi sangre Sangre de la nueva alianza Que será derramada por muchos Para el perdón de sus pecados Háganlo después En recuerdo mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En verdad les digo Que uno de ustedes Me entregará a mis enemigos Esta misma noche Maestro, dinos quién es Uno que está sentado conmigo en la mesa Ahora El hijo del hombre va por el camino Que se le ha señalado Más pobre del hombre que lo traicionará Más le valdría no haber nacido ¿Seré yo el infame maestro? ¿Acaso seré yo ese desgraciado maestro? ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? ¿O yo maestro? ¿Acaso seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? ¿O tal vez sería yo maestro? ¿Sería yo maestro? Quizás sea yo maestro ¿Y yo maestro? Por ventura seré yo maestro? ¿Por ventura seré yo maestro? ¿Tú lo has dicho, Judas? ¿Tú lo has dicho, Judas? Hazlo pronto Maldición, ¿cómo se dio cuenta? Pronto va a ser entregado en manos de sus enemigos Pero hay de aquel por quien seré entregado Mal le valdría no haber nacido Maldición, ¿cómo se dio cuenta? Maldición, ¿cómo se dio cuenta? Maldición, ¿cómo se dio cuenta? Siéntense aquí Siento en mi alma una tristeza de muerte Dele y ore para que no caigan en tentación Señor Mi cuerpo se haga dispuesto al sacrificio Perezca yo Rasguen los hombres mi carne en pedazos Si mi dolorosa muerte ha de salvar al género humano ¿Por qué están durmiendo? Nos venció el sueño maestro Levántense y ore para que no caigan en tentación Si maestro Si maestro Padre Los sacrificio Los sacrificios de los animales no te satisfacen Pero me has dado un cuerpo Y aquí están para que no caigan en tentación Y aquí están para consumar el sacrificio Entonces se abrió la tierra y apareció en la gruta el mar En tono agresivo En tono agresivo a este le dice Tú, consumar el sacrificio Tú, el más delicado de los hombres Estoy aquí para ofrecerte mi protección Toda hora se aproxima ¿Estás dispuesto a morir Para pagar la maldad del género humano? ¿Vas a echar sobre tus hombros el crimen de caír? Para mí Tengo miedo Todavía no te está rando sobre ti El primer gol ¿Y estás temblando de miedo? Padre Si no puedo No puedo pasar este cálice Sin que yo lo veo Cumplase tu voluntad No No lo hagas No lo hagas Maldición No Triste quedar despierto ni una hora Perdónanos maestro Quédense despiertos y oren Para que no caigan en tentación No puede ser apartada de mí Sin que yo la beba Que se haga tu voluntad Te veo Jesús en situación de desamparo y abatimiento Amén Tuño y Señor mío ¿Por qué estás tan triste y acongojado? Gotas de sangre Corren por tu frente El eterno Padre me envía para Para consolarte Pero Pero ¿Cómo puedo ayudarte? Una pobre criatura Cuando tu dolor es inmenso e infinito Lloras por las ingratitudes de los hombres Por los apóstoles A quienes has escogido de entre muchos Lloras y sudas sangre Al pensar Que uno de tus apóstoles te ha traicionado Y que ya seas orca Rodeados de soldados Y de toda clase de gente para prenderte Señor No te desalientes No te fijes Si este cálice de tu pasión es amargo Bébelo Pues el eterno Padre Te asiste y te conforta Te asiste y te conforta Te asiste y te conforta Me sus enemigos Y de toda clase de gente 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya saben, aquel a que yo besé, él es. Agárralo y llévenselo. Salve, maestro. Judas, amigo, ¿a qué has venido? Con un beso entregas al hijo del hombre. ¿A quién buscan? Yo soy. Pedro, vuelve tu espada a la vaina. ¿Es que no he de beber el cáliz que me ha dado el Padre Celestial? ¡Milagro! ¡Me han pegado mi oreja! ¡Milagro! ¡Milagro! ¿A quién buscan? ¡A Jesús! Les he dicho que yo soy. Si a mí es al que buscan, dejen que estos se vayan. Han venido a prenderme con espadas y palos, como si fuera yo un ladrón. Todos los días estuve con ustedes, enseñando en el templo. Y no me aprendieron, ni extendieron sus manos contra mí. Pero esta es la hora de ustedes y del poder de las tinieblas. ¡¡Caminame! ¡Caminame! ¡Quiero! dice de que se hallaba revestido aquella noche le daba derecho a preguntar todo cuanto creyera conveniente en el asunto del falso profeta y viendo a Jesús sintió rebosar de odio su corazón traemos a tu presencia un río de alta calidad es aquel mismo que a ti y a nosotros tus siervos nos ha echado en cara diciéndonos hay de ustedes escribas y fariseos hipócrita cierran el reino de los hombres pues ustedes no entran y dejan entrar a los demás hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que recorren mar y tierra para ser un prosélito y cuando llegan a serlo lo hacen hijo de condenación dos veces más que hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que pagan el diezmo de la menta del maíz y del comino y hay de ustedes que pagan y descuida lo más importante la autoridad que me da el cargo por haber sido durante tanto tiempo el sumo sacerdote del sacrosanto templo de Jerusalén me hoy reconozco que es de mi plena inconveniencia el juzgar a este reo antes de que pase por todos los tribunales que tienen el pleno derecho de juzgarle dime Nazareno cuál es tu doctrina y qué pretendes con tus predicas yo he hablado públicamente al mundo siempre he enseñado en la sinagoga a donde recorren todos los judíos si yo he hablado mal da testimonio de lo mal pero si he hablado bien ¿por qué me pegas? siento verdadera satisfacción tener entre mis manos al enemigo público número uno me alegro de que no se nos haya escapado del manso cordero acérqueme a ese abocador oye bien y responde sin tutubiar hazlo como lo hacía en la sinagoga y sobre todo allá en la Galilea he tenido noticias del papá que se te sigue en la casa de mi suegra Naz ¿qué cosas son traen contra este hombre? señores necesitamos unos testigos ya vi una de todo y un testigo algunas verdades o aunque sea algunas mentiras para condenar a este traicionero de nuestra patria y de nuestro templo ah recuerdo que este dijo un día destruyan este templo hecho a mano y yo no lo edificaré uno no hecho a mano no responde a las acusaciones que estos te demuestran en tu cara por Dios vivo te conjuro que nos digas si tú eres el Mesías el hijo de Dios vivo hoy tú lo has dicho pero dentro de poco verán al hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad ah este también estaba con Jesús de Nazaret si yo también eres uno de ellos pues hasta el modo de hablarte de crucia con la negación de de Pedro con la remisión de Caifás ante Pilato estamos por concluido este día de la aprehensión del Señor Jesús pidiendo a Dios que ante todo aumente nuestra fe nuestra esperanza y nuestro amor nos ponemos todos de pie para hacer la oración en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén bendito sea Señor por todos los beneficios recibidos de tu generosidad gracias Señor Dios por todas las bendiciones que has derramado sobre nosotros en este día te pedimos humildemente que tengas piedad y misericordia de nosotros en las faltas que hemos cometido que nos hagas ser humildes y sencillos ante ti que de esta manera podamos expresar tu amor para con nuestros hermanos grande que quer que da la vida por sus amigos el día de hoy contemplaremos a Jesús sobre la cruz que revela el rostro del Padre su amor fiel y misericordioso su bondad y ternura eternas Dios ha querido revelarnos el significado del dolor así como su valor y su contenido juntos con la práctica del viacrucis seguimos a Jesús llevando nuestra cruz marcada con su sangre y con su amor dispongámonos a repetir los dos se paseaba por su camerín pues el ruido que se escuchaba en la ciudad lo inquietaba en eso apareció una mujer joven y hermosa Claudia esposa mía ¿a qué se debe tu presencia? ¿pero qué te pasa querida Claudia? te pongo pali del colmón yo sé bien que esta triste ciudad de Jerusalén no es de tu agrado ¿pero qué quieres? tu pariente Tiberio dice que necesita una persona como yo aquí en Israel y por lo tanto es necesario resignarnos a vivir en este destierro hasta el día en que se apiade de nosotros espero y ese día no estuvo muy lejos mientras tanto vive feliz y contenta que tu esposo y sus legiones velarán tu sueño mi sueño es precisamente de lo que te quiero hablar acabo de tener un sueño terrible y espantoso y lo peor de todo es que lo he tenido despierta nunca me había pasado algo semejante ¿cómo? ¿cómo que soñar despierta? no puede ser deben ser tus nervios destrozados no debe ser otra cosa pero en fin cuenta tu esposo ese sueño que quiero que estés tranquila te escucho querida Claudia es un crimen espantoso como nunca se ha cometido otro y son los sacerdotes del templo de Jerusalén quienes están por cometerlo se trata de un sacrilegio de un deicidio y lo peor de todo es que mi querido Poncio tú estás involucrado en tan nefasto crimen ¿para que sea un deicidio el dios del amor? ¿Venus? ¿la diosa de la hermosura? no no se trata de ninguno de ellos entonces ¿de quién se trata? se trata de Jesús de Nazaret ¿de Jesús de Nazaret? sí de Jesús de Nazaret Poncio ¿tú lo conoces? tanto como conocerlo no pero me han dicho algunas cosas de ese hombre dicen que recorre todas las tribus curando a los enfermos en donde predica una nueva doctrina en la que afirma que todos los hombres somos hermanos que los últimos serán los primeros y no sé cuantas otras cosas más pero ¿qué tiene que ver ese hombre con tu sobresalto querida mía? pues yo soñé que él fue tomado preso por soldados tuyos para atormentarlo como jamás se ha hecho con hombre alguno ¿desde cuándo los soldados romanos escupen el rostro y arrancan las barbas de sus indefensos prisioneros? ¿cómo has sabido tú eso? pues yo he visto a través de las paredes de mi recámara una horda de hombres feroces armados con lanzas y palos que salían por la puerta de las aguas en la noche entre esos hombres iban soldados tuyos ancianos y sacerdotes del consejo llegaron a de las aguas de las aguas de las aguas de las aguas con la mamma de las aguas las aguas de las aguas capas con la asalto Señor, los sacerdotes, escribas y mariseos, les traigo un reo para que lo juzguen. Este es Jesús de Nazaret, mi sueño fue una revelación. No olvides, poncio mío, que respetarás la vida de ese hombre. Me diste tu palabra. Señor, abre las puertas del palacio para que entre esa turba. ¡Pueden pasar! ¡No paran, gran pausa! ¡No paran, gran pausa! ¡No paran, gran pausa! ¡No paran, gran pausa! Señor, los sacerdotes, escribas y mariseos se niegan a entrar. ¿Por qué no quieren machar su conciencia y entrar en un día de Pascua a la casa de un hombre que ahora los dioses del Olimpo? ¡Miserables! ¡Hipócritas! ¡Raza vil y despreciable! Está bien, ya que ellos no vienen hasta mí, yo iré hasta ellos. ¡Cayó! Forma la guardia del pretorio en las gradas del palacio. Coloca mi trono ambulante bajo el primer pórtico y ponme el contastandante al pie de la escalinata. Voy a ver qué quieren esos perros rabiosos. Afuera del pretorio suben primero los sacerdotes, después llega Judas con una tarina de dinero en la mano. ¡Gracias! 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 este dinero para contarlo entre los tesoros del templo ¡No! ¡Es precio de sangre! ¡Vamos a comprar un terreno para enterrar a los peregrinos que mueren por estos lugares! Sube Jesús en esos momentos aparece Pilatos se acerca en dirección a la plebe y exclama ¿Qué acusación traen contra este hombre? Pues Romano el pueblo pide justicia y eso espera de ti este hombre que ves aquí es un emancipador es un mentiroso él dice que es el rey de Judea que es el hijo de Dios y no sé cuántas cosas más que no es bueno recordar aquí en estos lugares hace tres años que recorre las tribus engañando a la gente sencilla no respeta la ley de nuestros mayores y cura el sábado a los enfermos esto como ven merece la pena de muerte y eso espera de ti todo el pueblo cayendo a la plaza si Jesús no ha cometido más crímenes que los que me acabas de relatar yo que soy juez no encuentro ningún delito en este hombre si este no fue un malhechón no te lo hubiéramos traído si este hombre pecó contra sus leyes júzguenlo ustedes que tiene que ver Roma con sus cuestiones religiosas les tolera su templo les permite se reúnen sinagoga pero nada más júzguenlo ustedes señor nosotros no tenemos permiso para matar a nadie ¿quieren darle muerte? si queremos que muera pues declare ¿cuál es su delito? hemos encontrado a este revolviendo a nuestra gente promoviendo dar tributo al César y diciendo que eres el Mesías prometido y el rey de Israel ¿tú eres el rey de los judíos? ¿eso lo dices por tu cuenta? ¿o te lo han dicho otros? ¿acaso yo soy un judío? tu gente y los potífices te han puesto en mis manos que has hecho para que pidan y excitan tu muerte con tanto empeño mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo mis soldados pelearían para que no cayera en manos de los judíos pero mi reino no es de aquí entonces ¿decierto que eres rey? dices bien yo soy rey para eso nací y para eso he venido al mundo para dar testimonio de la verdad todo aquel que pertenece a la verdad escucha mi voz ¿de qué verdad hablas? chido ¿de dónde eres tú? ¿no me respondes a mí? ¿no sabes que tengo la potestad para liberarte o para condenarte? no encuentro ningún delito en este hombre es enemigo del pueblo es enemigo del César es enemigo de todos ¿no oyes cuántos testimonios dan ante ti? están revolviendo al pueblo así y por toda la judea también desde Galilea hasta Jerusalén ¿este hombre es Galileo? ¡sí es Galileo! pues entonces tendrá que ser juzgado en el tribunal propetente que se representa de ustedes a la persona del rey Herodes vivos deseos de conocer a Jesús cuya fama había llegado hasta sus oídos se trasladó a la sala de audiencia con gran precipitación mandó que introjeran al reo y a sus acusadores a su presencia sí y i i i Gracias por ver el video 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 Vamos hombre, que quiero escuchar una de tus maravillosas doctrinas y presenciar uno de tus más grandes milagros como esos que tienen alborotado a todo el pueblo de Israel Mira, aquí tengo un vaso con agua Conviértelo en vino Conviértelo en vino y creeré en ti A mí se me hace que eres un mentiroso Ahora que recuerdo Guardias, tráiganme a Salomé Mira nada más que criatura tan linda y tan buena que era para bailar En una fiesta bailó tan divinamente que yo le prometí la mitad de mi reino Pero ahora está malita y no puede moverse tan fácil Vamos a hacer un trato tú y yo Si tú haces andar a Salomé Yo te pongo en libertad inmediatamente A mí no me importa nada de estos mugrosos judíos Vamos ¿Qué dices? Contéste Señor Si es verdad todo lo que cuentan y hablan de ti Hazme el milagro de que yo pueda volver a caminar Te lo suplico Te lo suplico Señor Respetable Rey de Galilea Este hombre ha de estar loco Puesto que tú le ofreces su corona y no lo acepta Ha de estar loco Sí Eso es exactamente lo que sucede Este hombre ha de estar loco No puedo hacer nada por tu rey Me conformo Porque si el gobernador te envió ante este tribunal Es porque reconoce mi autoridad Y con ello se ha ganado Sinceramente mi amistad Te envío nuevamente con él Para que él se digne Tomar como cosa suya Esos delitos que te acaban de imputar Gracias por ver a ti ¡Gracias! 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 Me conformo, porque si el gobernador te envió ante este tribunal... ...que muero, ¡que muero! ¡Que muero, que muero! Me han presentado a este hombre como revolver del pueblo y han visto que no le encuentro ningún delito del que lo acusan pues tampoco de no les, me lo han enviado nuevamente no le encontró nada que merezca la pena de muerto de alguna pena para castigarlo ¡No! ¡No estamos de acuerdo! ¡Que lo maten! ¡Que no se nos escapen! Señor, ya Claudia me envía a decirle que no olvides tu promesa que respetará la vida del nazareno porque es un hombre justo Hoy dile que cumpliré mi juramento Señor Señor, ya estamos en tiempo de la Pascua se llegó el tiempo de soltar un río De eso te iba a hablar, hazle obligado ¡Catina, vamos! En tiempo de Pascua es costumbre en ustedes que se les suelta un río ¿A quién quieren querer suelto? ¿A Barrabás o a Jesús el que se dice ser el Mesías? ¡A Barrabás! ¡A Jesús! ¡A Jesús! ¡A Jesús! ¡A este y deja libre a Barrabás! Para cumplir con sus deseos que quede libre Barrabás ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡A Jesús! ¡A 이름os a Jesús! ¡A Jesús! ¡A Jesús! ¡Crucifique! ¡Crucifique! A su rey voy a crucificar. ¡Nosotros no tenemos malo en el César! Pues qué mal ha hecho. Yo no encuentro ningún delito en este hombre. Así que si le darán unos azotes, después será puesto en libertad. Si sueltas a este... No eres amigo del César. Que es nuestro único rey. Que vengan los verduros. Suérdene, señor gobernador. Según las leyes que rigen en ustedes, despojen a este hombre de sus vestiduras. Se le darán unos azotes. Después será puesto en libertad. Oh 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 there oh 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 we oh 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 No tardaré en morir El señor gobernador ha dicho que será puesto en libertad Lo sientan Y le ponen la corona de espinas Una caña en las manos No, 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 no Lo escupen, lo jalan Lo empujan y se ríen a la vez Entra Pilatos nuevamente Lo toma de la mano Y le dice al pueblo Enfrente Vean aquí al hombre Le los traigo afuera para que conozcan Que yo no encuentro culpa en él Por lo tanto Le doy libertad No, no estamos de acuerdo Crucifícale, crucifícale Que muera, que muera Nosotros tenemos una ley Y según esa ley Este hombre debe morir Porque se ha hecho pasar por hijo de Dios Señor Tu esposa Claudia te envía este anillo Paiseos, la conmoción y el clamor del pueblo contra Jesús de Nazaret Concordando a todos Y diciendo como ha alborotado y conmovido toda la ciudad y pueblo Enseñando doctrinas nuevas contra Moisés Haciéndose autor de una nueva ley Pretendiendo alzar ser rey Y como tal Habiendo tenido el atrevimiento de entrar triunfante con ramos y palmas dentro de la ciudad Y por haber menospreciado la justicia y autoridad del emperador Tiberio Prohibiendo a los vasallos que paracen el tributo Pero lo que causa más Mayor escándalo Es que como presuntuoso y blasfemo Se ha gloriado y dicho en muchas diferentes veces que era hijo de Dios Siendo hombre de baja condición Hijo de un pobre artesano Y de una pobre mujer llamada María Fingiendo ser Habiendo cometido muchos otros diritos Más dignos de ser castigados que publicados En las calles acostumbradas de la Santa Ciudad de Jerusalén De manera que está coronado de espinas Llevando él mismo la cruz Acompañado de dos ladrones Para la mejor afrenta Hasta la montaña del Calabario Se lava las manos Tomo al cielo por testigo Que soy inocente de la muerte de este hombre Que la cólera celeste Caiga sobre sus asesinos Que su sangre caiga sobre nosotros Y sobre nuestros hijos Los judíos tomaron a Jesús Y cargándole la cruz Salió a ese lugar llamado el Calabario Sino de pequeñas cosas Que forman nuestro día Que tome su cruz de cada día Y que me siga Señor Concedernos para hacernos digno de ti El saber aceptar La cruz de cada día con amor Ten misericordia de nosotros Que por nosotros padeciste Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Jesús, aquí está tu cruz Salve cruz bendita Tan deseada de mi corazón Se ha condenado a este hombre Al suplicio de la cruz por blasfemo Él ha dicho que es hijo de Dios El sumo sacerdote Caifás Y todo el sanedrín Lo han condenado a muerte Y el procurador romano Ha confirmado la sentencia Que muera Que muera Se abra, se abra ¿Quién es el Hijo de Dios? A callar mujer A calzar Tomas que nuestros notas y escribas El maestro no le hizo nada a nadie Al contrario Y no querés de la pena No, que hacía milagro Resucitaba muertos ¿Dónde está su poder? Es un mentiroso ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Mira, rey de los judíos! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! No, que hacía milagro Resucitaba muertos ¿Dónde está su poder? Es un mentiroso ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera, rey de los judíos! 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 No, que hacía milagro Resucitaba muertos ¿Dónde está su poder? ¡Eres un mentiroso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que muera, rey de los judíos! ¡Eres el hijo de Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que Jesús cae por primera vez! ¡No puedo, no! ¡Atrás! ¡Nadie se acerque! ¡Maldición! Este hombre es un guiapo. He ofrecido mis patados que me golpeaban y mis mejillas a las que me acercaban a barba. No apartaba las caras ni el resultado de las timas que echaba. Es un caer. Muchos brazos se extienden hacia él. Pero ninguno para evitarlo. Son bandos de hierro. Bandos pesados, sueltas a golpear. Muchas veces, a lo largo de nuestro camino, nos encontramos con personas que suben. Están desalentadas, abandidas por las flores y otros sufrimientos. Queremos los hombres para levantar a Cristo caído en las personas de aquellos que sufren o que encuentran solos. ¡Estaba muerto! ¿Dónde está su poder? ¡Es un mentiroso! ¡Que muera! ¡Que muera por placentos! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! No, que hacía milagro, resucitaba muerto. ¿Dónde está su poder? ¡Es un mentiroso! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Krumpo en air! ¡Que muera! La otra es la otra. 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 La otra. La otra es la otra. Cuando pensamos, La otra es la otra. La otra. La otra es la. La otra es la. La otra es la otra. La otra es la. La otra es la otra. La otra es la otra. La otra es la otra. La otra es la. La otra. La otra es la. La otra. La otra es la otra. La otra es la otra. La otra es la otra. La otra. La otra es la otra. La otra es la otra. La otra es la. La otra es la otra. 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 Jesús es la otra. La otra es la otra. La otra es la. La otra es la. La otra es la. La otra. La otra es la. La otra. La otra es la. 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 La otra. La otra es la. La otra. La otra es la. La otra es la. La otra. La otra es la. La otra es la. La otra. La otra. La otra es la. La otra es la. La otra. La otra es la. La otra es la. La otra. La otra es la. 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 La otra es la.